Y se viene, y se viene una musiquita, se viene una musiquita, a ver, Day, ¿la tenemos? ¿Tenemos la musiquita? El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. De un país que tiene un nivel de pobreza, de exclusión, de asesinatos por día y de manejo del narcotráfico, que sería imposible de pensar para nosotros, ¿no? Un país que tiene dolarización, ¿no? Que está dolarizado, ¿no? Y salir de la dolarización, como nos explicaba este compañero, este amigo, es inmensamente complicado y complejo. Ahora, nosotros, en este momento, tenemos una serie muy extensa, ¿no?, de problemas, porque no solo que nos amenazan, porque no son propuestas, son amenazas, ¿no? Son una serie muy extensa de amenazas que nos hacen los candidatos Milley y Bullrich. Ahora, nosotros, me parece, hoy no tenemos espacio para una columna larga, porque justamente lo que fue interesante fue no interrumpir la charla con el compañero de Ecuador. Pero sí, entonces, voy a insistir en algo, y por eso vamos a seguir construyendo con los compañeros, con Adrián, con Susana, con Moy, con Ceci, y vamos a construir contenido para las próximas semanas. Apenas fue la elección, el último domingo, en un curso de la facultad, cuando termino, o sea, no el domingo, el lunes, ¿no? Me vinieron y me dijeron, profe, yo quería contarle que la verdad que me parecía como que Milley tenía buenas ideas. Ah, bueno, ¿cómo cuál? Eh, no, sí, tiene ideas nuevas, tiene un buen pensamiento. Ah, bueno, contame como cuál, dale, charlemos. Eh, no, lo que pasa es que todos los demás ya estuvieron en el gobierno, y él sería algo nuevo y pondría toda gente nueva. Entonces, esa es la idea, y ahí se fue el voto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Vacío absoluto de contenido. Pero peor todavía, hay vacío de contenido, y sordera o ceguera total, respecto de las amenazas. Porque si vos no entendés absolutamente nada, pero escuchás las amenazas de Milley o de Bullrich, de dolarizar, de cerrar ministerios. Esto fue, les voy a contar, esto fue a la salida de una clase en la cual yo soy profesor, en una universidad pública, libre y gratuita. Es decir, que mucha de esa gente que votó a Milley, si llegase a ganar Milley, el año que viene no van a poder seguir estudiando. Tienen que interrumpir su carrera, para siempre, porque nunca más la van a poder hacer. Y los padres de ellos, que también votaron a Milley, porque los padres de los que votaron a Milley, seguramente que también votaron a Milley, capaz, tampoco van a poder estar en condiciones de pagarle una carrera universitaria a sus hijos. Es decir, nosotros siempre hablamos, Adrián es primera generación familiar de profesional universitario, yo soy segunda, mi papá vino, mi papá se escapó de la pobreza de Italia, y bueno, mi papá, gracias a la movilidad social ascendente y una serie de condiciones que generó el peronismo, pudo trabajar, estudiar y se graduó, o sea, yo sería segunda generación, mi vieja lo mismo, bueno, mi vieja no vino de Italia, mi vieja ya ha venido de la historia, pero no importa. Este, pero bueno, yo pude estudiar, hijo de laburantes, porque la universidad es gratuita. Yo me estoy por recibir ahora de psicólogo, me recibo en diciembre. Si me quedaran más materias, si la universidad se arancía, yo no puedo terminar la carrera. Y me falta, en este momento me falta una, pero si me quedaran más, no podría terminarla. Bueno, todas estas amenazas, hay que procesarlas, hay que pensarlas, hay que evaluarlas, y bueno, me parece muy importante poder construir a partir de esto, porque lo que tenemos que hacer, justamente, es exponer cuáles son las propuestas y las consecuencias, ¿no es cierto? Es decir, ni mi vieja ni mi viejo me hubieran podido pagar una educación privada, y yo con un sueldo común, un sueldo medio, como decía González Fraga, tampoco podría haberlo hecho. ¿Se entiende? Bueno, y muchos estudiantes universitarios han votado a mi ley, y los padres de alumnos de universidades públicas votaron a mi ley. Bueno, esto se va a revertir, no va a volver a repetirse en las elecciones de octubre, pero tenemos que hablar, tenemos que hablar, para que quede claro cuál es el país que queremos, analizar cada una de las propuestas de mi ley y de Bullrich, y también de Massa. ¿Por qué esta vez, y con esto termino, así no extiendo más, porque esta vez, no es como cuando en el 2015 Macri te decía, Macri te decía, entre contradicciones, por un lado quiero privatizar todo, y por otro lado te decía, vamos a eliminar la grieta y vamos a dejar todas las cosas buenas que te dio el kirchnerismo. Ahora te lo dicen de frente. Entonces, analicemos, dentro de las propuestas, sin contradicciones, porque ellos no tienen contradicciones, bueno, ahora se empezaron a contradicir un poquitito, ¿no? Porque ahora, como Adrián decía hace un ratito, refiriéndose a mi ley, que mi ley dijo, no, no, era una metáfora. Bueno, ahora se empezaron a contradicir un poquitito. Bueno, analicemos a fondo estas cosas, las semanas próximas vamos a hacer programas cada vez más ricos en contenido, cada vez mejores, así que, bueno, hoy vamos a interrumpir esta columna tempranamente.